Baila papi Y este es el sabor del grupo Celeste Y échale sabor Uy, 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 uy nomás Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Barta La bailan en toda la zona La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina porque no toma La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Echale sabor Uy, 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 uy nomás Baila papi Celeste Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienajera La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Barta La bailan en toda la zona La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina porque no toma La cumbia cienajera Que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Vaya papi Celeste Celeste ¡Gracias!